Hola y bienvenidos a un nuevo video de encuentros. Esta vez es el turno de Yunjin. En esta guía solo verán las decisiones importantes para completar la misión legendaria Canción de Gracia con todos los finales, logros y recompensas. Como siempre, sin relleno y sin perder el tiempo. Bien, este encuentro cuenta con 5 finales, los cuales iremos desbloqueando desde arriba hacia abajo. Si buscan un final en específico, usen las marcas de tiempo del video y guíense por los nombres que les muestra en pantalla. Listo, una vez que hayamos activado el encuentro, vayamos al punto de teletransporte al sur de Liyue. Visitemos el gremio de aventureros y después de una breve conversación, tendremos que ir al paso Lingyu para buscar a Yunjin. En la zona marcada en el mapa nos enfrentaremos a un cazador de las ruinas. Es una buena idea llevar a un personaje con arco para golpearlo en el punto débil. Sigamos con los eventos de la historia y la primera decisión importante que tomaremos será, aprovecha esta oportunidad. Después, tendremos que seguir desde una cierta distancia a Shiyun y Boji para escuchar su conversación. Si caminamos demasiado cerca de ellos, nos detectarán y huirán. Desbloquearemos el primer final, ya sea que se den cuenta de nuestra presencia o no. Sin embargo, les aconsejo que sean pacientes y caminen a una distancia prudente hasta que bajen las escaleras. Esto nos facilitará conseguir el segundo final. Cuando lleguemos a este punto de la historia, elegiremos... No es necesario ir a contárselo a Yunjin. Reportamos lo sucedido a Yunjin y desbloquearemos el primer final. Lástima que el mundo no sea un lugar mejor. Listo, para conseguir el segundo final, seleccionemos contrato riguroso y hagamos clic en seguir jugando. Volvemos al lugar por donde Shiyun y Boji bajaron las escaleras y esta vez elegiremos... Me mantendré al margen hasta que se lo haya contado a Yunjin primero. Regresemos con ella para contarle lo sucedido. Seguimos los eventos del encuentro y eventualmente desbloquearemos el segundo final. Tendrás pocos amigos. Bien, para conseguir el tercer final, seleccionemos visitantes del pájaro de vapor y hagamos clic en seguir jugando. Cuando lleguemos a esta decisión, elegiremos... Será mejor que tu representante concierte la entrevista. Más adelante, seleccionemos... Es una pena la Yunjin fuera del escenario. Es mucho más entrañable. Después, le tomaremos una foto a Yunjin. Finalmente, será ella quien se tome una foto con nosotros. De esta manera, conseguiremos el logro un momento para la posteridad. Y desbloquearemos el tercer final juntos por intereses en común. Bien, listo. Para conseguir el cuarto final, seleccionemos sobre el escenario y detrás de escenas. Y hagamos clic en seguir jugando. Aquí elegiremos tu persona más imponente sobre el escenario. Es inevitable. Así desbloquearemos el cuarto final. Un recuerdo sin sentimiento no vale nada. Bien, para conseguir el quinto y último final, volvamos casi al inicio y seleccionemos crisis evitada. Y hagamos clic en seguir jugando. Visitemos el gremio de aventureros y al llegar a esta parte del diálogo, elegiremos... Tienes razón, Yunjin. Luego hagamos clic en Fuá para sacar el carácter, la fuerza y el poder. Finalmente, llegaremos a una prueba con espantapájaros. Para obtener el logro secreto de este encuentro, debemos destruir todos los espantapájaros rojos sin tocar los azules. Para lograrlo, solo utilicen ataques normales. De esta manera conseguiremos el logro, profesor estricta, alumno excelente. Sigamos con los eventos del juego para desbloquear el quinto final. Primer vistazo al elenco. Si han seguido la guía al pie de la letra, también recibirán el logro, oh sole mío. No olvidemos reclamar las protogemas de la pestaña de logros. Y también las recompensas de final del encuentro. Bien, hemos llegado al final del video. Espero que les haya sido útil. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Además, si son nuevos, suscríbanse con campanita para no perderse del mejor contenido de Genshin Impact. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo. Chao.